Hay que conciliar el entrenamiento primero con el estudio, con el trabajo, porque a lo mejor te exige 8 horas y eso ya no tienes esa flexibilidad a la hora de decir a esta clase no voy, si tienes que ir a trabajar 8 horas, tienes que ir a trabajar 8 horas y es lo que hay. Pero con el estudio es imprescindible. Primero los deportistas tienen que formarse, porque luego termina esto, por muy buenos que sean, se le cierra grifo. Es raro que un deportista viva toda la vida de los éxitos que ha tenido, a menos que no seas un superfutbolista o un jugador de baloncesto, etcétera, etcétera, o tenis. Y luego, muy importante, desconectar de esto, porque si no, el deporte de competiciones te envuelve, te coge, te tiene ahí todo el día y solamente piensas en esto. Y esto no es vida tampoco. Hay que tener novia o novio, hay que tener, pues eso, una vida aparte, aparte del deporte. Me regalaron una vez una pegatina que ponía el deporte y también se sale, como si fuera la droga. Y es verdad, porque la gente que vive en la Blume todo el día habla de lo mismo, que si viene la competición, que no me he encontrado bien, que si tengo que ir al fisio, que si... Hay que salir de esto. Y se limpia la cabeza y además se está formando. Yo creo que es muy importante. Qué privilegiados somos, ¿no? De poder estar metidos en el centro del torrentimiento. Yo cuando un chaval y pasaba por aquí fuera, que no estaba en esta instalación, decía, joder, cómo me gustaría trabajar ahí o estar ahí entrenando como deportista. Y al final, mira, ha tenido la gran suerte de estar aquí dentro, en estas magníficas instalaciones que nos tratan fenomenal y, bueno, encantado. Vamos. Música Música Música